Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Que la sangre derramada no sea en vano fidel Que el que haya sido cruel tenga su justicia honrada Que el hombre trabajador pueda ganarse su pan Con algo menos de afán y algo menos de sudor Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz No más discriminación por el color de la piel Que el hombre al fin sea él dueño de su condición Que el campesino sea allá, amo y señor en la tierra Que en todo pecho hay amor y en esta patria igualdad fidel Ya, 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 ya que ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Que tengamos protección contra tantos camajanes Que han de estar haciendo planes para volver a la acción Y para limpiar la tierra de ladrones y asesinos Sigue Fidel el camino, victorioso de la sierra, Fidel Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Mister Zabala Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Ya, 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 ya que ganaste la guerra, cárnate ahora la paz Ya, 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 ya te ganaste la guerra, cárnate ahora la paz